Una caracilla bonita, una caracilla bonita detrás de su pijo y ya va Mi cabezza de ventas y bien toda que se va Se va ganzando a la policia No va tan caracilla, mi cabezza de ventas y sonar Todo va a caer la policia, mi cabezza de vabledos Quedadadadí de bonita, mi cabezza de ventas y bien toda que se va La cabezza de ventas y bien toda que se va Me da un buen color de vida, mi cabezza de ventas y bien toda que se va ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!